¿Quién me va a hacer, por eso busco hoy una amiga mía, alguien que pueda acompañarme, alguien que pueda acompañarme? ¿Quién me va a hacer que estoy subiendo? 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 ¿Quién me va a hacer? Salud, Lirio, salud, 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 salud. Salud Elizabeth, salud para Elizabeth. Gracias con mucho cariño, les dedico esta humilde canción más, pero ya se acabó, ¿qué vamos a hacer?